Para instalar esta audiencia, le voy a dar la palabra al senador Jorge Enrique Robledo, suscitante. Bueno, yo empiezo por darles un saludo muy especial a todos ustedes, señoras y señores, por estar esta mañana aquí en este recinto con nosotros, a quienes nos escuchan por distintos medios, mis saludos también, a las distintas organizaciones de propietarios y de conductores de taxis, mis saludos. Empiezo por señalar que la señora ministra del transporte fue invitada a este evento, pero pues parece que no va a asistir, cosa que lamento, pero dejamos pues constancia de que se le hizo la respectiva invitación. Yo voy a hacer una intervención que no va a ser lo breve que quisiera, porque pienso que en Colombia está haciendo falta como una presentación más o menos completa de este asunto de cómo debe ser el servicio de taxis en las ciudades colombianas, y en ese sentido me voy a extender un poco, pero de todos modos voy a hacer esfuerzos porque sea breve. En primer término señalar que para mí el propósito principal de esta audiencia es lograr que tengamos el mejor servicio de taxis que se puedan tener en Bogotá y en cualquier ciudad de Colombia. O sea, la discusión a mi juicio no está en si se debe mejorar el servicio, sino en cómo mejorar el servicio. Y pensamos que allí hay un terreno bien grande para ganar, un terreno, digamos, que nos debe interesar a todos, pues a los ciudadanos en general, los pasajeros, los propietarios de los vehículos y por supuesto los conductores. Pero esa idea de mejorar el servicio no nos debe llevar a lo que yo llamo las falsas soluciones, que es parte del problema. O sea, conmigo nadie tiene una discusión en relación de si debemos mejorar el servicio. Pero sí, ¿de dónde empieza el debate? Bueno, ¿y cómo lo mejoramos? Porque si no se mejora de una manera correcta, lo que pasa es que al final se empeora. O sea, las falsas soluciones no deben ser la manera de resolver esto. En segundo término, señalarles esto. Yo soy arquitecto, fui profesor en la Universidad Nacional de Colombia 26 años de tiempo completo. Yo algo entiendo de asuntos urbanos y este tema de los taxis y este pleito que hay en este momento lo he venido meditando y revisando con la gente de mi oficina desde hace rato. Entonces voy a plantear un par de asuntos que es clave, que se entiendan, que mucha gente no entiende. Parte del problema que tenemos es que este es un tema complejo y hay muchas personas que no entienden, están incómodas y terminan auspiciando cosas que no se deberían auspiciar. Entonces lo primero con respecto a la complejidad de este tema es esta. Las ciudades son organismos muy complejos. Imaginémonos que vivimos en un mismo sitio 8 millones de personas o 20 millones de personas. Si las ciudades no se organizan muy bien, terminan en el caos. Pueden terminar convertidas en verdaderas ratoneras. Y dentro de todos los problemas urbanos que hay para resolver, uno de los más difíciles de resolver correctamente, que funcione bien, es lo que llamamos ahora la movilidad. ¿Cómo se desplazan las personas en la ciudad? Con los distintos medios. ¿Por qué es tan difícil de resolver? Porque el número de personas y de vehículos crece y crece y crece sin cesar. Entre tanto, las vías no pueden crecer al mismo ritmo, porque la ciudad ya tiene sus formas, sus estructuras, y crecer las vías, sobre todo en las áreas ya consolidadas, es costosísimo. Entonces hay una contradicción que en ninguna parte se resuelve de manera perfecta, que es la contradicción entre que hay muchos vehículos, mucho movimiento en la ciudad y pocas vías, o relativamente pocas vías. Entonces, este tema de cómo transitar por las vías ha sido un tema, un problema técnico desde siempre. Yo en algún libro mío sobre la historia de Manizales, tengo un capítulo en el que hablo del código del tránsito urbano de la riería, cuando no había vehículos en Manizales. Lo que había eran bueyes. Y entonces hay un código, es casi increíble, a ratos es hasta gracioso, porque entonces el código dice, los bueyes tienen que caminar por tal parte, no se pueden acercar a los andenes, el día de misa no puede haber bueyes en la puerta de la iglesia, quien tenga bueyes tendrá que limpiar la calle de sus excrementos, en los corrales no puede haber bestias del mismo sexo, porque no eran solo bueyes, había caballos también y vacas, etc. Sí, porque entonces las hembras tienen que estar en un lado, los machos en otro, y es un verdadero código del tránsito urbano de la riería. O sea, ya en esos días había un problema, era que no cabían los bueyes en Manizales, así de simple, entonces había que organizar las cosas, el que se ponga a correr en un caballo, la policía lo baja del caballo, no se puede torear en las calles de Manizales, todo eso estaba, digamos, perfectamente reglamentado. Entonces, no nos sorprenda que ahora las ciudades sean supremamente reglamentadas. O sea, lo que prima en la organización de una ciudad es que hay que reglamentarlas, y particularmente los vehículos tienen que reglamentarse, porque si no caemos en el caos, y entonces por eso hay vías para un lado, vías para el otro, hay otras que son de doble vía, hay semáforos, hay pares en las esquinas, a usted le dicen aquí no puede estacionar, porque si usted permite que cada uno que tenga un vehículo haga lo que se le dé la gana en una ciudad, pues quedamos, imagínese lo que pasaría. Entonces, metámonos en la cabeza de que la reglamentación, la participación del Estado es inexorable, y quien proponga que cada uno haga lo que se le dé la gana en las calles de una ciudad con un vehículo, pues está loco, no entiende el tema del cual se está hablando, y por eso esto es súper reglamentado en todas partes. Si esto no se tiene en cuenta, terminamos en el caos. Además, este es un problema técnico complejo, no es fácil. ¿Cuántos carros debía haber? ¿Cuántos taxis debía haber? ¿Cuántos buses? ¿Por dónde son las rutas de los buses? Esto exige estudios científicos, y hay ingenieros de transporte cuyo trabajo es estudiar este tipo de cosas. Ahora, la idea de algunos, que lo que es bueno para mí es bueno para todos, que es lo que alguien promueve, lo que en últimas promueve Uber, si es bueno para ustedes, es bueno para todos, esa es una idea que no resiste mucho análisis, y menos en este tema. Pongo un ejemplo. Para mí puede ser muy cómodo ir en mi carro por una avenida, y veo que necesito comprar el pan, entonces estaciono, pum, el carro, y me bajo a comprar el pan. ¿Qué le pasa a la avenida? Pues que la bloqueo y bloqueo 10, 20 kilómetros de carril, un carril entero bloqueado por una persona que se bajó a comprar el pan. Sí, para él es muy cómodo, pero ¿y qué le pasa a la ciudad? Otro ejemplo. En Bogotá nos pasa mucho. En una esquina alguien no respetó el semáforo, y quedaron unos carros atravesados en la esquina, que ni para un lado ni para el otro, y no puede pasar nadie. Eso es como ponerle una bomba a la ciudad. Porque eso genera como un infarto que afecta el tráfico, no sólo ahí, 10, 20, 50 cuadras más allá, todavía el problema es gravísimo. Entonces, llamo mucho la atención sobre este tema, que yo sé que la gente que trabaja en taxis, y esto lo entiende mejor, pero hay muchos ciudadanos, el usuario, no se necesariamente entiende de estos asuntos. Esto además es un servicio público. Estamos hablando de un servicio público, y los servicios públicos por constitución y por ley, tienen una manera particular de usarse, porque les tienen que servir a todos. Entonces, ustedes, agua, energía eléctrica, etc., transporte público individual o colectivo, son servicios públicos, y entonces la reglamentación se vuelve importantísima. Entonces, por ejemplo, usted no puede comprarse un bus y montar una ruta de buses por donde se le antoje. O sea, las rutas de los buses están establecidas por normas, y las normas dicen cada cuánto paran, cómo son los paraderos, qué tipo de bus es el que se puede poner, cuál no. Y lo mismo pasa con el servicio de taxis en todo el mundo. De qué edad deben ser los vehículos, qué características técnicas. Por ejemplo, tienen que estar asegurados para garantizarle al pasajero que si hay un accidente, alguien le va a cubrir su problema. La tarifa, en ninguna parte del mundo las tarifas de los servicios públicos son a la libre, ¿no? El acueducto tiene quien le reglamente sus tarifas. Y por supuesto que en los buses y en los taxis sucede exactamente lo mismo. Y una de las cosas que más se reglamenta en las ciudades y en el servicio público es el número de vehículos. El número de vehículos. Porque si hay demasiados vehículos, por lo que ya expliqué, que los vehículos crecen más rápido que las vías, si hay un número cualquiera de vehículos terminamos también en el caos. Inclusive miren los problemas que ya estamos teniendo en Bogotá y en todas las ciudades colombianas. Es tal el problema de la congestión que nos afecta a todos porque todos sufrimos ahí que ya terminamos en el pico y placa como solución. Yo la pongo entre comillas porque es una solución medio cómica, ¿no? ¿Cuál es la solución? Usted le mete una millonada a un carro y no lo puede sacar porque está prohibido que lo saquen tales y en tales horas. Eso ya nos está mostrando el lío que tenemos. Estamos terminando en soluciones que son medio absurdas pero ¿quién se atreve a eliminar el pico y placa? ¿Qué le pasaría? Y a los taxis se los están aplicando. Hay una sexta parte de los taxis que no pueden estar cada día de la semana. ¿Por qué? Porque se considera que hay tantos que eso está generando una serie de problemas. Entonces, hasta aquí dejo planteado este tema técnico y se lo cuento a los taxistas porque es importante que esto se le explique a los pasajeros. El pasajero no tiene por qué entender estas cosas. El pasajero lo único que quiere es que lo lleven rápido, cómodamente, para dónde va, etcétera, etcétera. Pero es importante que él entienda de estos asuntos. El segundo aspecto que quiero señalar es este que es muy importante. Yo creo que hay que ponernos de acuerdo en una cosa. Se lo digo pues los pasajeros, lo saben y lo dicen todo el tiempo. Pero yo creo que la gente que está en el negocio de los taxis, tanto pasajeros como propietarios, deben reconocer, o por lo menos en mi punto de vista, que el servicio que se está prestando está lejísimo de ser lo que debería ser. Entonces, es un servicio que tiene mil problemas. Yo no voy a entrar a detallarlos, pero es sabido que tiene mil problemas y que las posibilidades de mejorarlas son muy grandes y mejorarlo no riñe con el interés de nadie. Si se hace mejor, los pasajeros van a estar más contentos, los conductores podrán estar mejores y los propietarios también. Entonces, que este no sea el debate, por lo menos no es mi debate. Mi debate es cómo lo mejoramos. Cómo lo mejoramos. Y dentro de eso, entonces, planteo un primer criterio, que para mí es una posición de principios. Yo no acepto que se satanice a los conductores de los taxis ni a los propietarios de los taxis. O sea, es verdad que hay taxistas que hacen cosas que no se deberían hacer y que a uno le da hasta vergüenza porque suceden. Por supuesto, yo en eso no puedo estar de acuerdo y no lo avalo. Pero de ahí a concluir que es que todos los taxistas tal cosa, pues no puede ser porque eso no es cierto. La casi totalidad de los taxistas son gente que cumple con honradez y con suficiencia sus deberes. Ahora, que haya unos que no, pues sí, pero es que en donde no hay unos que no. O sea, yo miro el mundo de la medicina y hay unos médicos que hacen lo que no es. Miro el mundo de los banqueros y ni se diga, ¿cierto? Entre los comerciantes en cualquier sector. Entonces, no comparto la idea de que se satanice a este sector porque además hay un punto que es bueno señalarlo. Ese trabajo de los conductores es muy duro. es terriblemente duro. Primero, unas jornadas larguísimas, doce horas de trabajo se conversan. Eso es mucho tiempo. Segundo, sus ingresos todos sabemos que son perfectamente insuficientes frente a lo que deberían ser los ingresos de un trabajo profesional y complejo como ese. Los problemas de prestaciones sociales y de seguridad social todos sabemos también que son gravísimos y esos son asuntos. Todo esto lo menciono es porque esto también afecta la calidad del servicio. Porque está demostrado que la calidad de un servicio tiene que ver con el grado de satisfacción que tiene el que está prestando ese servicio. Es parte de los líos que tenemos en salud. Cuando a los médicos los maltratan las EPS eso empieza a afectar la calidad de la salud de ese sector. Las vías son horrorosamente malas. Son unas vías llenas de huecos de todo tipo de problemas de turupes de cosas y por supuesto manejar así es bien bien duro. La congestión es insoportable. O sea manejar en una ciudad como Bogotá es como una especie de sufrimiento porque es duro es difícil es cansón ¿cierto? Si están de malas les clavan un asalto además porque tampoco hay ni siquiera esa garantía entonces aparece un bandido y les roba el día si es que no les hace cosas peores. Entonces los conductores de taxis manejan en medio de un gran estrés de mucha tensión y eso afecta inexorablemente la calidad del servicio entonces yo soy de los que creo que si queremos soluciones de verdad a este tema de que los taxis funcionen mejor en algún momento habrá que ver cómo se va a garantizar que los conductores puedan digamos sus necesidades les puedan ser atendidas de manera satisfactoria yo creo que eso no es imposible yo creo que una solución de fondo debe incluirlos al final me vuelvo a referir a este tema porque también creo que las cosas se deben resolver por partes pero parto de la base de que lo que hay que buscar es un sector en el que todos quienes están estén contentos y tampoco acepto que se satanice a los propietarios porque he sentido por parte de algunos formadores de opinión o sea gente cuyo trabajo es poner a pensar a la gente en determinada manera que entonces le han montado como una especie de discurso a los propietarios de los taxis presentándolos como también como unos indeseables yo no comparto ese criterio inclusive así ha llegado a un absurdo y es intentar presentar a los propietarios de los taxis en Bogotá como los super recontraricos de Colombia eso es una eso no resiste a análisis sobre todo cuando tienen a Uber al frente Uber es de un banco que se llama Goldman Sachs un banco gringo poderosísimo dicen que vale más de 50 mil millones de dólares esa aplicación y entonces aquí los ricos es que escogen a alguien de Bogotá y se la montan que por rico es más entiendo que aunque se la tiene montada ni siquiera tiene taxis ¿cierto? pero bueno esas son las cosas que uno tiene que también entender son cosas que uno tiene que averiguar para saber qué es lo que pasa y ese es un negocio difícil y es un negocio lícito irrespetable o sea una persona coge los ahorros de su vida o vende una casa o se gana un chance y lo que sea y compra un vehículo ese es un trabajo respetable que debe ser respetado ahora el propietario también lo debe hacer bien pero pero no satanicemos las cosas porque si no esto no es posible avanzar en lo que se quiere hacer entro ya en materia del tema de Uber que por supuesto nos tiene que ocupar todo a partir repito de que hay que mejorar el servicio en eso estamos de acuerdo por lo menos yo insisto en eso el servicio no es el que debería ser y se puede mejorar ¿cuáles son mis controversias con Uber? son varias la primera es esta sin duda la aplicación de Uber y todo lo que hace Uber es ilegal ilegal eso el doctor Manuel Sarmiento que es abogado y conocedor de estos temas lo va a detallar en su presentación pero yo señalo unas cuantas cosas para insistir yo le envié en estos días una carta a todos los directores de medios de comunicación de Colombia donde les detallé en una carta larga las ilegalidades tal artículo de la constitución tal ley tal decreto lo viola lo viola lo viola o sea las ilegalidades son todas está además por eso prohibido en muchos sitios del mundo o sea en Alemania lo consideran ilegal en Francia también en España también en Bélgica en Holanda en la China en la India en Japón porque es el mismo problema todas las ciudades son iguales son fuertemente reglamentados sus servicios de transporte entonces el que se pasa por la faja de la reglamentación pues queda en la ilegalidad aquí en la China y en todas y en todas en todas partes inclusive a los de Francia los metieron a la cárcel los metieron a la cárcel por andar auspiciando este asunto ahora en Colombia en Colombia por supuesto que también hay una corte alemana que yo creo que define bien el problema el problema principal de Huber esa corte alemana dice la compañía instiga que se rompa la ley o sea la compañía presiona para que ciudadanos que yo diría que son ciudadanos de bien terminen violando la ley y eso por supuesto es de una gravedad inaudita o sea un banco gringo poderosísimo que se viene a Colombia a empujar para que la gente se ponga al margen de la ley y uno dice bueno pero en manos de quien tenemos la plata los seres humanos como será en lo que no vemos los comportamientos de una empresa como Goldman Sachs este banco que les estoy mencionando veamos algunas cinco ilegalidades de Uber en Colombia que no tienen duda la primera promueven que taxis perdón vehículos que no están habilitados para servicio público presten servicio público UberX absolutamente ilegal no tiene ninguna posibilidad de legalidad porque en Colombia solo puede trabajar vehículo un vehículo solo puede trabajar como taxis y cumple un montón de requisitos y de normas etcétera 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 o sea que ahí hay una ilegalidad el caso de los Uber blancos ellos están habilitados para prestar servicio público pero cierto tipo particular de servicio público o sea el que están prestando en Uber es ilegal o sea eso no tiene la menor duda esa es la primera ilegalidad de este negocio de Uber la segunda la aplicación o sea esa cosa del internet y no sé qué también es ilegal porque en Colombia las normas dicen que las comunicaciones entre el servicio público de transporte tienen que tener permisos y tienen que atenerse a reglamentaciones y estos personajes no la tienen la tercera es esta el fundamento de la ley repito esto lo va a explicar mejor Manuel Sarmiento pero el fundamento de la ley es la buena fe no puede ser legal un acto que se fundamenta en la mala fe y es evidente que los de Uber actúan de mala fe ellos saben que están violando las normas además el negocio se monta sin eso o sea es un negocio profundamente corrupto el que han montado en esto en lo que tiene que ver con el respeto a la constitución y a la ley cuarto es competencia desleal obvio que es desleal la competencia porque los taxis que cumplen con la ley cuestan a una determinada suma y funcionan con unas determinadas tarifas y los otros cuestan mucho menos y funcionan con otras tarifas diferentes o sea que ahí no hay competencia como debe ser si no es desleal y eso también está prohibido en la ley y hay un último punto que es importante inclusive este está tipificado en el código penal viola el artículo 425 del código penal que es lo que se conoce como la usurpación de funciones públicas o sea quien actúe como si fuera el Estado usurpa la función pública y ese es un delito penal pongo un ejemplo de una usurpación que está haciendo bueno primero habilita como taxis carros que no tienen el derecho a hacer taxis y dos fija tarifas y resulta que las tarifas en Colombia las tiene que fijar la autoridad competente o sea que estamos hablando de un sartal de ilegalidades ahora el cuentico que nos están echando es que como es con internet y con tarjeta de crédito y son gringos entonces no es ilegal no a mi si me da mucha pena pero la ilegalidad la piratería no deja de ser piratería porque le metan tarjeta de crédito le metan internet y le metan un gringo eso no eso no eso no o sea no nos pueden tratar como idiotas porque no somos no somos unos genios pero tampoco somos idiotas entonces realmente es una especie de vergüenza lo que está haciendo Goldman Sachs aquí hubo en Colombia esto es lo que yo he llamado la matonería de las transnacionales como pasa con las petroleras como pasa con nosotros llegan aquí como si estuviéramos en los días de la colonia a matonear y hacer lo que se les dé la gana y eso no lo podemos aceptar ahora ¿es grave o no es grave alcahuetear la ilegalidad? porque como este es un país tan descompuesto hay gente que dice no, pero eso no importa hace nada pues sí, es ilegal pero no importa no, yo creo que es muy grave o sea que el Estado auspicie la ilegalidad la alcahuetee la facilite la defienda que formadores de opinión que tienen el deber de educar a la gente con respecto a las cosas anden con el cuento de que es que esto no se sabe si es ilegal ¿cómo que no se sabe? claro que se sabe la ilegalidad es manifiesta ahora yo me pregunto este es un negocio en general de pobres diría yo algunos empresarios un poquito más grandes pero en general es un negocio de clases medias es que para los de abajo no hay estabilidad jurídica o sea la gente que invirtió en un taxi ese no tiene derecho a que el Estado le proteja su inversión el conductor que está haciendo un trabajo que es lícito no tiene derecho a que el Estado le proteja su inversión inclusive me está haciendo una pregunta si fuera al revés o sea si Uber fuera de unos criollos por aquí de engativado de no sé dónde si Paquira o lo que fuera y los amarillos fueran de unos gringos de Goldman Sachs la autoridad funcionaría de la misma manera o aquí estamos es ante otro caso de ley del embudo lo han hecho para ellos y lo han costo para uno que es lo que yo creo que está sucediendo esto es muy grave un país en el que el Estado auspicia la ilegalidad no tiene futuro no tiene futuro porque entonces esto se nos vuelve la ley del más fuerte el que tenga más músculo entonces hace lo que se le da la gana y así no puede ser entonces a mí me dicen cuando yo digo esto me lo dijo un amigo me dijo si Jorge Enrique si eso es ilegal eso es verdad que es ilegal pero eso si es chévere porque yo me monto entonces le cuentan a uno como se montan en el Uber y todo entonces yo digo varias cosas la primera yo no voy a discutir que para los pasajeros que tienen como acceder a ese servicio eso les genere una cierta satisfacción eso no es mi discusión ni yo discuto que cada ciudadano tenga el derecho a aspirar a vivir mejor ese es un derecho ciudadano también es claro que a los que tienen son propietarios de carros Uber también les puede resolver esa ilegalidad los puede favorecer y por supuesto a los dueños de Uber a los gringos pues eso es de maravilla están felices con el negocio pero entonces aquí la pregunta es esta que sea bueno para algunos quiere decir que es bueno para todos esta es la pregunta clave en esta discusión bueno aceptemos que algunos satisfacen una necesidad con eso y eso quiere decir que es bueno para todos porque es que el Estado se tiene que preocupar es por el bien común por el bien por el bien de todos ahora y una pregunta ¿qué pasa en el mediano y en el largo plazo? este es un punto crucial en este debate ¿qué le pasa al sistema de transporte de la ciudad? o sea a todos nosotros incluidos los pasajeros de Uber ¿qué nos pasa si esta cosa sigue y hace carrera y sigue avanzando? me voy a gastar la última parte de mi intervención en eso bueno lo primero que también digo es ilegal y entonces si les parece que es muy bueno bueno entonces cambien las leyes o sea si es bueno para la sociedad que eso funcione así pues cambien la ley pero entonces la tienen que cambiar de frente tiene que pararse el presidente de la república y don Germán Vargas Lleras y la ministra y todo el mundo decir esas leyes no sirven y vamos a cambiarlas y nos tienen que demostrar porque es bueno y la tienen que traer al congreso y todo pero no puede ser que nos la cambien por debajo de la mesa y en el cambio pues habrá un debate público y entonces todo el mundo tendrá que decir entonces los de los taxis amarillos dirán yo opino esto sobre la ley y el otro opinará esto y cada uno pero lo que está sucediendo es el peor de los mundos yo no creo que se deben cambiar las normas lo digo en gracia de discusión o sea es un problema de la honradez en el debate de la buena fe en el debate ahora veamos que tan bueno es para todos una primera mención esto se ha hablado poco pero yo lo menciono es absurdo que un servicio elemental como es el servicio de taxis se pague en dólares porque se paga en dólares la gente no se da cuenta pero cuando meten la tarjeta eso va a una cuenta en Estados Unidos y es un pago en dólares un país que está en crisis hoy en buena medida porque tenemos pocos dólares porque esa es la crisis que está agravándose que hay pocos dólares es un absurdo que nos gastemos porque es que cada dólar le cuesta sangre a Colombia sudor eso es un sufrimiento para Colombia conseguirse un dólar entonces que cojamos y dolaricemos el pago de los taxis eso no se le ocurre a ningún gobierno sensato segunda cosa que se menciona poco es escandaloso abusivo inaceptable a mi juicio que a los propietarios y a los conductores de Uber les cobren 20% de la tarifa como comisión para Uber eso es un escándalo eso tiene que estar reglamentado también los están robando digamos en lenguaje coloquial a cuenta de que eso es una pinche aplicación cualquiera hace una cosa de esas eso no tiene misterio o sea donde está que pueden cobrar 20% en que como es ilegal es ahí donde termina montando el negocio pero esto se debería mirar es más yo les digo a quienes están en negocios son conductores o propietarios de carros que están metidos en Uber deberían organizarse y reclamar porque ¿por qué 20%? eso es un abuso ¿cómo así que 20%? es que 20% es un montón de plata ¿por qué así? es más yo les diría a quienes están en Uber miren con detenimiento porque probablemente para ellos podría haber soluciones mejores que las que están teniendo con Uber yo soy de los que creo que en Colombia cabemos todos y que aquí lo que hay que buscar es un sistema de taxis donde todos los colombianos podamos estar contentos los unos y los otros y los otros pero bueno no quiero detallar tanta cosa simplemente señalo que es un abuso lo que hace Uber a mí me decía alguien también bueno senador la solución es muy simple que todos los carros de Bogotá sean Uber o como Uber como Uber y olvidémonos de licencias y de permisos y de todo sino que todo el que quiera un Uber entonces miren eso no es posible eso es un absurdo proponer eso y la explicación es bien simple Uber está montado sobre tarjeta de crédito y sobre celular de alta gama y sobre plan de datos y eso yo diría que el 80% de los colombianos de los bogotanos y de los colombianos peor no pueden acceder a eso o sea si yo establezco que en Bogotá solo puede haber taxis que operen y esto lo digo para los Uber y para los amarillos ojo si se establece que solo se puede contratar un taxi el que tenga tarjeta de crédito el que tenga celular de alta gama y tenga plan de datos el 80% de los bogotanos se queda sin taxi y eso no se puede este es un servicio público o sea si hay un ciudadano super pobre y no lo pueden pagar es que no lo pueden pagar la tarjeta de esas cosas es porque la gente no tiene la plata y este es un servicio que como es público tiene que estar con una tarifa tal y con una posibilidad de acceso tal que esa señora paupérrima de Ciudad Bolívar que solo coge un taxi en la vida el día del parto de su hijo pueda coger ese taxi de eso es de lo que se trata o sea este no es un problema de que cojan taxi 10 no es que el más pobre alguna vez en su vida coge un taxi y a ese pobre ese día martes 14 de octubre le tienen que asegurar que pueda tomar el taxi y lo pueda pagar y si esto está montado sobre esas tres condiciones no se puede entonces la idea de que todos los carros se vuelvan Uber o como Uber no es realista y el Estado no puede provijarla porque no funciona técnicamente no puede operar el otro asunto es este es evidente que la competencia es desleal obvio o sea si los taxis amarillos tienen cupos que valen por decir un número 100 millones y los Uber no pagan cupos pues siempre Uber o esos carros funcionarán sobre la base de que su negocio funciona con una inversión de menos 100 millones y eso les permitirá competir en condiciones que los amarillos no pueden cumplir o sea en el proceso los carros Uber arruinarán quebrarán los amarillos porque es un problema o sea la competencia se vuelve desleal cuando a usted por ley le dice usted su negocio le vale 120 o 150 millones de pesos y el otro porque no cumple la ley entonces su negocio es de 40 millones eso no y compiten entre sí eso es absolutamente inaceptable absolutamente inaceptable ahora que pasa con esto bueno primero está el patrimonio de unos propietarios entonces que se desaparezca que se arruine los conductores que trabajan ahí y que pasa con los conductores que trabajan ahí bueno pasa lo que ya está pasando y es que el negocio se ha venido deteriorando claro y hay gente que no le importa miren esto está muy estudiado en la literatura esto tiene literatura sobre esto hay libros que pasa si un servicio de taxis empieza a funcionar mal o sea el negocio se empieza a deteriorar el taxi se va deteriorando o sea no le pueden hacer el mantenimiento adecuado no lo pueden reponer y lo que termina pasando es lo que sucede en algunas ciudades del mundo en Caracas particularmente es que los taxis son un poco de carros viejos unos checheres que casi que ni funcionan y eso ya no le sirve a nadie ni siquiera al propio pasajero porque entonces el pasajero en que se monta entonces fíjense ustedes como cuando uno entra a detallar empieza a descubrir que la cosa es más compleja de lo que parece porque es que no se quiebran de un día para otro se quiebran en un estado de decadencia que termina siendo supremamente negativo para la ciudad y al final desaparece el servicio y volvemos a lo que decía antes el que no tenga plan de datos y no tenga celular y no tenga tarjeta de crédito no tiene taxi y eso por supuesto es inaceptable a lo otro que puede llevar Uber si se permite lo que está pasando y eso sigue creciendo es que puede llegar el momento en que haya tantos taxis en una ciudad porque claro todo el que quiera se mete ahí y mete carro y mete carro y mete carro y a ver tantos se daña el negocio para todos incluidos los de Uber y si se daña el negocio para todos se empieza a hundir la calidad del servicio porque no se reponen los equipos no se arreglan las cosas no funcionan los choferes empiezan a morir de hambre y cada vez peor y al final no queda nada otra pregunta bueno y el tráfico buena la notación si esto si a Bogotá le entran 50 mil o 100 mil carros más que le empieza a pasar al tráfico a donde van a llevar el pico y placa y esto si se nos vuelve un absurdo entonces 100 mil taxis más y entonces pico y placa ya no de un día sino de tres días y no se que esto por supuesto que no o sea estas cosas no resisten análisis en las afirmaciones que ellos están haciendo si Uber al final se impone y se convierte en los hechos en autoridad ¿a cuánto llevará la tarifa? o sea cuando ya no tenga que competir sino que ellos son los dueños de todo ¿por qué no pueden coger la tarifa? que hoy está reglamentada por norma y que los taxis no pueden cobrar lo que se les dé la gana porque hay una norma que establece la tarifa ¿a cuánto la podrá llevar Uber? al doble al triple a lo que sea a ellos ¿qué les importa si su negocio es su negocio? ¿y qué le pasará a los propietarios de Uber si les suben el 20% ¿por qué no lo pueden subir? el 20% es una tarifa digamos arbitral le pusieron 20 pero han podido poner 25 y si quieren pueden poner 30 es más en estos días leí una cosa de Uber que sabe cómo se presenta cómo presentan ellos lo del 20% dicen el negocio es tan bueno el que le ofrecemos a los de los carros que les damos el 80% del ingreso háganme el acuerdo así lo tienen presentado o sea les quedan debiendo el favor no solo los despluman sino que les quedan debiendo el favor ¿cierto? dos cosas más y termino este es un punto que puede que al ciudadano no le interese pero a los que estamos en asuntos del Estado congresistas políticos gobernantes etcétera o sea la idea de que Uber sea la autoridad del servicio público de transporte es un absurdo o sea eso no se le puede ocurrir a nadie a nadie ¿cómo así? que unos gringos llegan y se instalan en Colombia y montan una oficina y hacen lo que se les dé la gana con el servicio público y ellos son el Estado ellos son la autoridad o sea ellos son los que definen la tarifa ¿qué carro puede entrar? ¿qué carro no puede entrar? a una hora a otra hora le ponen las condiciones a los conductores eso es eso es una cosa de locos pretender que eso pueda estar por fuera de cualquier sea la autoridad estatal termino con esto bueno ¿y qué hacer? yo me he detenido mucho en este asunto porque el tema de las soluciones depende de que se entiendan las cosas o si no nos metemos en falsas soluciones ustedes me excusan que yo me meta mucho en esto probablemente ustedes los que son de este negocio saben todo lo que yo estoy diciendo pero yo le estoy hablando en buena medida a los colombianos al señor o a la señora que no tiene por qué entender de estas cosas y que lo único que quiere es que lo lleven cómodamente entonces necesitamos que todo el mundo entienda porque si los debates no son ilustrados no hay cómo darlos debatir con quien no conoce el tema es supremamente complicado entonces nos toca hacer un esfuerzo de elevación a todos ¿qué hacer? yo les digo esto yo no tengo fórmula mágica no me compete o sea este ya este es un debate técnico lo he dicho mil veces o sea que cualquier cosa que se vaya a hacer tiene que tener variables técnicas y económicas y exige estudios de detalle cuántos carros debe haber en Bogotá cómo deben ser esos carros las tarifas cuánto deben valer quién las puede pagar cuánto cuesta un servicio cuánto cuesta una llanta bueno esto es un asunto repito de ingenieros y de especialistas yo no tengo en mi oficina esa capacidad entonces ¿cuál es mi propuesta? son tres criterios criterios o sea como ideas principales y dentro de eso aplicarle toda la técnica y toda la actitud democrática y todo el conocimiento de detalle primero primer criterio el servicio de taxis puede y debe mejorar parto de esa base puede y debe mejorar yo insistiría en esto vamos a ver esto cómo termina pero yo sí creo que de aquí debería salir una actitud de todos los que están en este negocio de mejorar de mejorar la atención la amabilidad o sea o si no no se va a poder porque hay un descontento bien grande en las ciudades ustedes lo saben y eso es un problema que hay que resolver porque una parte muy grande de ese descontento tiene razones que resultan ser ciertas uno no a nadie le conviene estar en un negocio en el que la ciudadanía esté contra ese negocio eso al final puede resultar gravísimo y en esa mejoría pueden caber las distintas tecnologías si pueden caber dependiendo de cuál sea la tecnología hay que mirar etcétera pero podrían caber ¿quién define eso? un análisis técnico de detalle segundo todos absolutamente todos tienen que operar dentro de la legalidad es el punto clave aquí no puede haber servicio público de pasajeros individual o colectivo que no esté dentro de una norma tiene que ser dentro de las normas aquí no pueden llegar unos gringos a inventarse lo que se les dé la gana y hacer lo que se les dé la gana a los colombianos tenemos que aguantar bueno ni gringos ni nadie el que sea no nadie entonces tiene que haber una normativa y si Uber quiere operar en Colombia tendrá que operar dentro de las normas de este país y si no le sirven las normas de este país pues que vayan para otro lado es una cosa que es elemental y tercero fíjense que no son sino tres criterios deben concertarse las medidas o sea ni el presidente de la república ni don Germán Vargas Lleras ni la ministra del transporte pueden pienso yo tomar decisiones que no se hayan concertado en el sector yo les cuento esto si en Colombia el estado va a sacar una norma sobre agro la discute con las agremiaciones del sector por lo menos con los más poderosos si van a sacar una norma sobre industria la discuten con la ANDI si van a tomar una norma sobre salud la tienen que discutir con los médicos y la gente de la salud y las EPS eso no es que aquí se encierra un funcionario del estado y resuelve lo que se le dé la gana y lo aplica como una inyección no y ustedes tienen el derecho como parte de este sector que es importante y que es respetable y que debe ser respetado por el estado tienen que tener el derecho de poder discutir con el estado antes de que salga la norma cuál es la norma entonces uno dice no es que el doctor Vargas Lleras va a sacar una cosa al 15 y entonces yo digo bueno y con quién está hablando con quién está concertando a quién está escuchando es que él tiene que escuchar a los que están en el negocio que son los que más saben del asunto no puede ser que lo que se le dio la gana y entonces y entonces ¿por qué? porque es lo que sucede porque si hacen lo que se les da la gana después la gente no está de acuerdo y si la gente reclama entonces le caen a la gente y aplastarla ¿por qué reclaman? y resulta que la gente tiene derecho a reclamar en la medida en que no le atiendan sus necesidades y en esa concertación yo creo que es posible con estos tres criterios encontrar cómo mejorar el servicio y cómo resolver los distintos problemas que haya que resolver pero repito dentro de la legalidad ahora aquí hay un lío complicado yo se lo he comentado a algunos de ustedes en conversaciones pues que hemos tenido que el gobierno acepte concertar no es fácil porque claro a ellos les gusta mandar y son mandones entonces les gusta con la jeringa ver a quién le clavan la inyección lo que se les dé la gana ahora ellos sí le consultan a algunos por ejemplo cuando cambiaron la ley anticontrabando que no les preguntaron a los comerciantes pequeños estoy seguro que a los grandes importadores les preguntaron todo esos son cuentos eso el gobierno no se atreve a poner la inyección sin consultar a un poderoso eso no pasa entonces ¿cuál es el lío que hay aquí? es que ustedes son muy importantes son un sector clave en la economía nacional es un sector respetable pero no están organizados entonces no digo que tenemos aquí entonces hay que avanzar en ese tema y en lo otro tienen que unirse y tener sus propias opiniones y poder sentarse con el gobierno y decir es que nosotros pensamos esto pero nosotros no es uno ni dos sino todos porque si no ¿cómo se hace una concertación? ahora yo diría que de momento el tema debería ser relacionado con este tema del que yo estaba hablando o sea pretender resolver todos los problemas de un tiro me parece bien difícil y no se logra la unidad yo sé que aquí hay una realidad que es que hay unos que son propietarios y otros que son conductores e inevitablemente en esas relaciones de patrones y empleados hay diferencias eso esa es la vida uno no puede cerrar los ojos a eso ni escandalizar esa es una realidad y yo soy de los que creo que esas relaciones se pueden mejorar muchísimo y que hay que ver cómo se mejora la suerte de los trabajadores pero yo diría que si eso se vuelve tema en este momento difícilmente pueden unirse y al final aquí lo que sucede es que Uber los está acabando a todos entonces yo diría claro ustedes tomarán sus decisiones yo no yo doy opiniones yo diría que lo sensato es resolver este tema de Uber y a continuación pasar a mirar los otros asuntos por ejemplo aquí hay un problema de seguridad social de los conductores ese es un tema que hay que darle alguna solución o sea una persona no puede manejar un carro 20 o 30 años y entonces cuando sea un anciano eso no es civilizado eso no es civilizado y así como otras cosas hay que mirarlas pero yo diría eso en su debido momento porque el punto ahora es asegurarse que se ajuste a la ley todo el mundo porque esa es la clave si el negocio se daña y se arruinan todos pues no queda nada para nadie y eso por supuesto no le conviene a nadie y por último es esto ustedes saben que yo soy de los que creo en la movilización y lo digo públicamente y Santos dice que yo soy el peor tipo del mundo porque respalda un paro campesino y no sé qué bueno que digan lo que se les antoja cada uno hace en la vida lo que quiere hacer y yo soy de los que creo en la movilización el reclamo y creo que ustedes tienen el derecho si no los atienden tienen el derecho a movilizarse pero también digo una cosa yo creo que los reclamos tienen que ser democráticos tienen que ser civilizados tienen que ser ajustados a las normas no pueden recurrir a la violencia toda una serie de criterios de la movilización porque si no la movilización se anula a sí misma o sea si usted hace la lucha como no es usted está muerto y en eso quiero ser muy muy preciso yo no en esto soy súper quisquilloso como se dice no sólo porque en sí mismo el matoneo o la ilegalidad pues yo no la puedo avalar sino porque además se va contra el que está haciendo el reclamo se va contra el que está haciendo el reclamo o sea si porque porque estos reclamos y por eso ustedes me excusan que me haya alargado tanto yo no les estoy hablando tanto a ustedes les estoy hablando a los bogotanos a los colombianos a todos y a ustedes para que tengamos más argumentos en este debate porque es que las luchas se ganan es ¿quién tiene la razón y quién no la tiene? yo creo que ellos no la tienen ese es el problema de Uber no es que no puedan hacer negocios y que no puedan venir a Colombia no, no es que como lo están haciendo está torcido entonces así no puede ser y eso es lo que estamos finalmente reclamando entonces bueno creo que me alargué bastante me da pena con ustedes no era el propósito de la audiencia pero bueno muchas gracias muchas gracias aplausos 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 aplausos